Hola que tal amigos de RécordTV, seguimos aquí en nuestra aventura mundialista y esta hermosa postal que usted ve es algo de lo que se puede encontrar en Santos el lugar que escogió la selección mexicana para que fuera a su casa durante la Copa del Mundo hoy dimos un recorrido por aquí y también conocimos el complejo Rey Pelé donde entrenará el tri a partir del próximo domingo, esta es la historia Un lugar mágico y paradisiaco gracias a sus fantásticas playas ese es Santos, una de las ciudades más hermosas de Brasil y donde sin duda el fútbol ha dejado mucha historia nombres como el de Pelé, Roviño y Neymar están tatuados en las entrañas de la ciudad ya que fueron grandes ídolos del Club Santos el fútbol aquí es una religión, es un estilo de vida y ahora que se acerca el mundial no hay de otra cosa que hablar la selección mexicana ha elegido ese lugar como su hogar y su búnker de preparación será el complejo Rey Pelé lugar donde se forjan las estrellas del Club Santos el club brasileño está más que listo para recibir a la selección mexicana una cancha nueva e impecable está a la espera del tri los jugadores tendrán todas las comodidades gimnasio, área de rehabilitación, alberca, jacuzzi de hidromasaje, salas de juego todo lo que necesite el tri estará a su alcance así, Santos ya está a la espera del tri para que comience su preparación de cara al debut ante Camerún y por supuesto, México tiene un nuevo aliado ya que el pueblo santista ve al equipo azteca como su segundo equipo favorito aunque jamás lo apoyarán contra Brasil aquí ya cuentan los días para que llegue el tri a estas tierras justo aquí a mis espaldas está el hotel de concentración donde se hospedará el tri a partir del próximo sábado y el domingo a las 11.30 horario de Brasil 9.30 horario de México empezarán los entrenamientos en el Club Santos con imágenes de César Vicuña informó desde Brasil Gibran Raíje Los poneros Sansei las 13.30 horario de México sabores un montón de días las 13.31 horario de México a las 12.30 horario de Brasil nada nosotros 12.30 horario de México Gracias.